¡Primo! Mejor te lo llevas. No soy bueno con los monos. Llevemos a este pequeño a casa. Brújula, ¿dónde vive Monito? ¡Guau! ¡Isla Banana! Monito debe ser uno de los guardianes del tesoro de la banana dorada. ¿Tesoro de la banana dorada? ¡Súper! Me gustan las bananas y los tesoros. La leyenda dice que los marineros que van ahí en busca del tesoro se pierden. ¡Para siempre! No me gustan tanto los tesoros. Apuesto a que Enrique usó a Monito para mostrarle dónde está el tesoro. Pero ese mono pertenece con su mami a Isla Banana. Llevemos a Monito a casa con su mamá. ¡La aventura espera, amigos! ¡Piratas a Boy! ¡Miren! ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Oigan! ¡Miren a Monito! ¡Tú puedes, Tomás! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Lo estoy haciendo! ¡Yo, go, go! ¡Me muevo como un mono! ¡Así se hace, amigo! ¡Llegaremos a la pirámide en poco tiempo! ¡Se acabó el ritmo! ¡Gracias a este mono voy a llegar a la pirámide antes que tú! ¡Y el tesoro de la banana dorada será mío! ¡Todo mío! ¡Es hora de un viaje al suelo! ¡Lo tengo! ¡Tenemos que rescatar a Monito! ¡Catalejo! ¡Zom! ¡Entraron a la pirámide! ¡Debemos apurarnos! ¡Oh, no! ¡Salvemos a nuestro amigo! ¡Piratas a Boy! ¡Golumpeándose como un mono! ¡Yo tomaré eso! ¡Oye! ¡Monito! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Resultó como lo planeé! ¡Eso creo! ¡Soy un genio! ¡Cambiaré tu juguetito por el gran tesoro! ¡Deja a nuestro mono amigo en paz! ¡Ahora es mi mono amigo! ¡Deja a nuestro monito amigo en paz! ¡Monito! ¡Toca el acorde de poder! ¡No te atrevas! ¡Puedes hacerlo, pequeño! ¡Levanta la mano y prepárate para el impacto! ¡Bananas podridas! ¡No están hechas de oro! ¡Simplemente son bananas! ¡Me voy de aquí! ¡Así se hace, bonito! ¡Eso es! ¡Lo hiciste! ¡¿Quién es mi pequeño bonito? ¡Aww! ¡Ha vuelto con su mami! ¡Oh, oh! ¡El tesoro de la banana dorada! ¡La leyenda es verdad! ¡Estas bananas son de oro sólido! ¡Gracias por el regalo, monito! ¡Lo atesoraremos por siempre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Otra asombrosa aventura! ¡Lo hicimos bien, amigos! ¡Piratas a vos! Los mayores tesoros de los piratas protectores La tradición dice que cada pirata protectora agrega lo que más ama al cofre ¡Su mayor tesoro! ¿Y qué vas a poner tú, Santiago? Yo elijo... ¡Te duermes y pierdes! ¡Ustedes babosos son muy lentos! ¡Vaya! ¡Uni usa las botas de las siete lenguas! ¡Nunca me atraparán! ¡Au! ¡No me funcionan! ¡Ay! ¡Estas botas! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Au! ¡Ah! 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 ¡Caracoles! ¡Bonnie se lleva el cofre del tesoro de los piratas protectores! ¡Tenemos que detenerla y recuperar las herramientas mágicas! ¡La aventura espera, amigos! ¡Piratas a voy! ¡Percedes! ¡Otra vez ese marinero de agua dulce! ¡Otro instrumento! ¡Ah! 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 ¡Butterscotch! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡¿Dónde?! ¡Aquí mismo! ¡Oh! ¡Espera, espera! ¡Soy invisible! ¡Mírame! ¡Soy invisible! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ja, ja! ¡Pony! ¡Alto, Pony! ¡Entrega él! ¡Oigan! ¿Dónde está? ¡Creo que puedo ser de ayuda! ¡Hola, Demar! ¡Ven a ayudar! ¡Lo hiciste, Lorelay! ¡Por las barbas del pirata! ¡Bue! 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 Yo estoy buscando esas muecas ¡Aguafiestas! ¡Se acabó, Bonnie! ¡Devuélvenos las herramientas piratas! ¡De ninguna manera! ¡Butterscotch, otro instrumento! ¡El acordeón mágico de Mariana te hará hacer lo que yo quiera! La Reina pronto voy a hacer con Mariana estaré con el hechizo Pan en la tabletar ¡Oh! ¡Caminar, caminar, caminar, caminar! ¡Caminar, caminar, caminar! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es el Acordeón mágico! ¡No puedo dejar de bailar! No puedo dejar de hacer el cha-cha-cha No puedo dejar de caminar por la plancha ¡Vaya! Debemos romper el hechizo musical Tomás, canta una canción ¡Canta, primo, canta! ¡Ay, ay, capitán! El hechizo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho El hechizo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho ¡Canten con nosotros! El hechizo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho El hechizo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho El hechizo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho O rómpelo, rómpelo o caeremos yo-ho-ho Ajá, sí, sí, tú me ves bailar, tú me ves bailar ¡Ah! El acordeón no funcionó Esta es mi última oportunidad La bala de cañón de Capitán Carlos Siempre va en el blanco Bonnie, malvada sinvergüenza Oh, eres muy amable Adiós, bravo Kiko, rápido ¡Pollo! ¡Abandona la nama! ¡Santo cielo! ¡Todos! ¡A el bravo! ¡Ahora! ¡Boni! ¡Tienes que salir de tu barco! ¡Se está hundiendo! ¿Y dejar el tesoro? ¡Nunca! No nos iremos sin Bonnie Los buenos piratas siempre hacen el bien ¡Arr! ¡Eres demasiado bueno para mí! Los mayores tesoros de los piratas protectores están de vuelta a donde pertenecen Y finalmente sé cuál es el mío ¿Qué es? Dinos Mis amigos Mi tripulación Son mi mayor tesoro Ahora todo futuro pirata protector lo sabrá Un gran pirata necesita un gran equipo ¡Aww! Buen trabajo amigos Otra increíble aventura pirata ¡Piratas a hoy! Bye! ¿En숙icólo Bal Droga Prepio